¡Gracias! ¡Gracias! Y respetados por mi persona, he tenido la fortuna de verlo, de admirarlo, de trabajar con él y de poder hasta compartir con su familia. Es para mí un orgullo y para nosotros en EBTV recibir al señor Víctor Cámara. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Bella! Dios mío, después de esa presentación ya me puedo ir. No, mentira, mi amor. Siempre es un placer estar contigo. Pero qué honor, de verdad, me encanta estar contigo, compartir un rato con toda tu gente, todos tus seguidores. Y bueno, de verdad que me siento muy honrado de compartir. Y después de esa palabra, mucho más. Bueno, hay muchas cosas que quisiera compartir contigo. Pero la primera es que buscando tus años de experiencia, realmente no sé a partir de cuándo los cuentas. Porque tú empezaste en el teatro de tu familia desde chiquito. No, yo empecé... 77. En el 75. Empezamos en Radio Caracas Televisión. Pero antes de eso estabas en el teatro. Ah, no, claro. Por eso yo te digo, ¿desde cuándo lo cuentas? Porque si contamos casi que desde la cuna. Lo que pasa es que, claro, desde pequeño íbamos corriendo en los estudios cuando ellos grababan las novelas. Imagínate cuando no existía ni siquiera el videotape. Yo no soy tan viejo. No es eso. Esto es funcionado rápido. No, no es eso. Es que de verdad, era una época que no existía el videotape. Yo me acuerdo, yo era un bebé, veía la novela de mi papá y de mi familia y no existía el videotape. Y qué locura, ¿no? Recuerdo cuando Julio Alemán llegó por primera vez en Venezuela con el apuntador. Que era una cosa totalmente novedosa. Novedosa, loca, además. Y era un radio que te tenía que guardar, una cosa gigante. O sea que vimos nacer, es más, hasta las radionovelas. Yo me acuerdo que me encantaba la parte técnica y las cosas por el ruido. Cómo se hacían los efectos de sonido. Entonces, desde pequeños estamos metidos en un estudio de televisión. Respetamos, entendemos la mística y el respeto que tiene esta profesión. Desde la persona que se encarga de toda la limpieza del canal hasta el presidente. Somos un equipo, tenemos una comunión con el público en todo sentido. Y manejamos algo que es muy delicado, la comunicación. Te veo y te oigo hablar de los aconteceres nacionales e internacionales durante mi estadía que estabas aquí, ¿no? En el programa, y uno se da cuenta de verdad de la cantidad de situaciones que se están viviendo en este momento y que no, no se tiene una buena información real. O sea, hay demasiada información que más bien desinforma. Hay una cantidad de... Es terrible, ¿no? Ha cambiado mucho la industria, ha cambiado mucho la comunicación. Pero tenemos una responsabilidad muy grande. Y cada vez que estamos delante de una cámara o detrás de un micrófono, o sea, tenemos que entender que generamos un patrón de conducta en la gente. Una matriz de opinión con lo que decimos. Tenemos que tener de verdad nosotros más información y tener mucho cuidado con lo que decimos. Y hoy en día ya de verdad que no se respeta eso. Pero estoy encantado por la invitación de estar en tu programa. Ya veo que manejas todo tema. Estoy a tu orden para comenzar a responder y hablar de lo que a ti te dé la gana. Vamos a retomar un poquito porque ustedes, bueno, hijos de dos grandes figuras, por supuesto, que coincidencialmente nacieron en Santo Domingo, ambas. Los dos, sí. Pero los dos los consideramos venezolanos. Nosotros los sentimos nuestros. Muy pequeños llegaron a Venezuela cuando tendrían cuatro años, tres años. Pero un gran sentimiento. Además, recuerda que con Santo Domingo nos une tantas cosas históricamente. Claro, pero además Venezuela es un país que ha crecido y ha sido el país que fue, gracias a mucha migración, que lo construyó y que lo adoptó como suyo. Hicieron como suyo y hicieron de ellos su patria y, por supuesto, hicieron que el país también creciera. Curiosamente, todas las comunidades extranjeras en Venezuela lograron crear no solamente un circuito o círculo entre sus paisanos de su tierra, sino que crearon y establecieron un sistema económico donde se podía socialmente tener los clubes, los clubes italianos, los venezolanos, los portugueses, los libaneses. O sea, las comunidades crecían junto con el país. Y crecimos todos en cultura, en comida, en todo, en todo. Cualquier cantidad de millones de personas emigraban a Venezuela. De hecho, los colombianos eran como cuatro millones y pico de colombianos en Venezuela. Como creo que ahora estamos nosotros en Colombia. Hermanos, ahora nosotros invadimos. La diferencia es que la hacemos abruptamente por un problema sociopolítico que evidentemente afecta a los países cercanos porque los servicios básicos colapsan. Eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Cómo tú puedes sustentar una población que emigra de golpe si tú no le puedes brindar las comodidades principales y esenciales de derechos humanos para poder preservarlos? Cómodos, sanos, a salvo. Es difícil, es difícil. Yo creo que nosotros los venezolanos no entendemos también la postura de los países que nos reciben. Yo aprovecho siempre de dar la oportunidad en nombre de todos los venezolanos, a todos los países que he ido durante todos estos años, porque vivo viajando y tú lo sabes. Hasta en Argentina me he encontrado tiendas que dicen que se solicita a trabajadores y entre paréntesis preferiblemente venezolanos. Te podrás imaginar el orgullo y la satisfacción que me da y toco y entro y pregunto a qué se debe el gentilicio venezolano, la forma de expresarnos, nuestra educación, nuestra forma cariñosa de hablar con la gente. Eso dice muy bien de nuestro gentilicio en el extranjero. Pero también hay que entenderlo y dar las gracias, porque de alguna manera nos han abierto las puertas. Así es. A muchos venezolanos, de verdad, pero a muchos y en diferentes partes. Hay de todo en la viña del Señor. Hay seres buenos y seres malos como en todo el lado. Mira, ahorita que estabas hablando de eso, lo tenía pensado un poco más adelante, pero es obvio por tu manera de hablar y conducirte, que tienes un amplio conocimiento y además sensibilidad social. Y eso te ha llevado también a tratar de incursionar, mejorar en el lugar donde estás. El ámbito. Incursionaste en la política con una propuesta de servicio y una propuesta además muy vinculada con las artes y el entretenimiento, que es algo que conoces, pues, que llevas las venas. Muchas gracias, porque tocas un tema que la gente a veces no entendía. ¿Qué hace Víctor Cámara, un actor en el mundo de la política? Y hay que entender primero la diferencia que hay en la política latinoamericana, la política que se hace en ciudades pequeñas. El Doral es una ciudad de 70 mil habitantes, nada más, es una ciudad muy pequeña. Y tiene muchos años, desde el 2021. Yo la conozco desde los años 80. O sea que trabajábamos en este país, conocí esto y he visto el desarrollo. Y ha ayudado a muchos políticos, los primeros políticos de origen hispano en este país, desde Ferrer, que fue el primer alcalde de Miami en general con origen hispano. Pero el resto de todos los políticos, de alguna manera, en algún momento yo los apoyé con mi imagen, porque estábamos muy, muy pegados con las telenovelas venezolanas en todas estas regiones. Así que conozco muy bien la estructura, pero tienes razón. Yo lo incursioné con un tema netamente serviciado, o sea, un servicio público a través de la cultura, que era lo que yo quería llevar, un proyecto cultural. Entiendo que muchos compatriotas se preguntaron también, ¿y qué hace Víctor Cámara en la política? Bueno, créanme que con mucho respeto, con mucha humildad, perdón, me preparé a fondo para entender lo que era la estructura de la alcaldía, su desenvolvimiento, los presupuestos que manejan, los errores que han cometido durante estos últimos años, que son muchos, son 17 o 18 años que lleva esta alcaldía. O sea, no esta, la anterior. Hacerse una pregunta como esa es preguntarse, por ejemplo, por qué Zelensky, que era actor, es presidente de Ucrania. O sea, no dejamos de ser personas pensantes y partes de una comunidad por el hecho de que le hicimos un oficio. Gabi, y lo más importante, la diferencia de las alcaldías, esta alcaldía en este caso es una alcaldía ceremonial, no es una alcaldía fuerte, donde dependen simplemente de la votación en el Senado, los cuatro concejales, el administrador y el alcalde, todos tienen el mismo peso político, ninguno tiene más que otro. Pero el alcalde, su función es ser imagen de la ciudad para lograr intercambios culturales, intercambios comerciales con otras ciudades, otros países. Y bueno, qué más imagen la tuya. Qué mejor imagen que una persona que recorre más de 150 países a través de su trabajo. Y que además tienes una carrera intachable y una familia muy estable, amén. Lo que buscábamos, como bien dijiste, era el beneficio de la comunidad a través de proyectos que no inventaba yo, sino que se los están planteando, bueno, se implementaron en otras ciudades, en otros estados, aquí en los Estados Unidos, como el proyecto de vivienda para bajar los costos que se utilizan en Nueva York. Pero cuéntame algo, perdón que te interrumpa, bueno, en esa oportunidad lamentablemente no se dio, pero ¿tendrías intenciones de volverte a lanzar al ruedo? Mira, era un momento donde se necesitaba, quizás aportar, levantar y despertar ese espíritu de honorabilidad, de respetabilidad en función de un servicio social. Y lo logramos. Mi función política no tiene otra visión sino la de servir y no la de hacer una carrera política. Lo que sí es que es importante que si hay en mí la posibilidad de ayudar nuevamente en cualquier situación donde yo tenga que asumir un cargo público, lo haría con mucho gusto y a plenitud, siempre en función, basado en mi experiencia, en la cultura y las necesidades. No necesitamos a veces políticos, de hecho, la mayoría de los políticos en este país, de todas las ciudades, no tienen carrera política. No, y te voy a decir... Son personeros, perdón que te interrumpa, que no hicieron nunca carrera política, sino que entraron a la alcaldía, como el caso del alcalde anterior, que 17 años, pero él no tenía nada que ver con la política, ninguno de los funcionarios. Precisamente yo lo que estaba planteando era acortar el tiempo de gobierno de todos los funcionarios, incluyendo el mío, si ganaba, para evitar que viviesen de la política y se anclaran a vivir de la política y dejar de cumplir una función. Ok, déjame ver si entiendo esto. Una de las cosas que tú promoverías entonces es que nadie se perpetúa en el poder. Nadie. Y cómo ves la situación venezolana, pues, donde tenemos... Bueno, en Venezuela es otra cosa. Mira, yo acabo de llegar de Venezuela haciendo una obra de teatro, que además lo invito porque vamos... Ah, sí, eso tenemos que hablar de gente, porque está buenísimo. Algo diferente. La política en Venezuela es totalmente diferente, nuestra política latinoamericana es totalmente diferente. Hay un principio de derecho jurídico que debemos obtener para poder ejercer una función bajo las leyes de la constitución de cada país. En principio debemos tratar de ser abogados, lo primero, que debería ser un presidente latinoamericano. Pero aparte de ello, una carrera política fundamentada en la honorabilidad y el servicio público de cada persona. ¿Pero tú crees que esos valores todavía los tenemos a nivel latinoamericano? No, 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 yo te estoy hablando precisamente de que son los requisitos que deberíamos tener nosotros en Latinoamérica. Y yo por eso pienso, y es humildemente una opinión con mucha humildad, no necesitamos a políticos de esa manera. Nosotros necesitamos a un gerente que sepan gerenciar, que sepan rodearse de las personas más preparadas para fungir y llevar a cabo cualquier ministerio. Nosotros no tenemos ningún tren ejecutivo ministerial que represente dicho ministerio a través de una función profesional. Es como, caramba, el Ministerio de la Salud debe ser por lógica un gran médico de trayectoria, un gran científico que pueda abarcar las diversidades que hay en las medicinas. Y que probablemente haya administrado instituciones médicas para que sepa cómo se recibe. Claro, y estar al día en el mundo entero. Los médicos venezolanos son brillantes, en el mundo lo han demostrado hoy por hoy. Chile es uno de los países que más lo agradece. Sí, ciertamente en este momento hemos recibido elogios de nuestros médicos venezolanos en ese país, en Chile. Pero te recuerdo que todas las dictaduras en nuestros países latinoamericanos han sido devotas en la historia. Entonces, militares, quiero decir, y por lo general de izquierda. Entonces, lo que está pasando en Venezuela lo sabe el mundo. No es nuevo, ni hay que entenderlo de otra manera. Ya tienen 22 años, 23 años, este gobierno. Así que, eso está claro. No vamos a lavarle la cara al gobierno en ningún momento, ni a ninguno. En realidad, lo que hay es que seguir viviendo y tratar de salir adelante. Por cierto, hay que inscribirse. Ah, eso te iba a decir, ¿ya te inscribiste? Claro, hay que inscribirse para las votaciones de las primarias y, por supuesto, más adelante para las presidenciales. ¿Viste que inhabilitaron a María Corina? Sí, la inhabilitaron. Pero su inhabilitación era por 15 años desde el 2010, si no me equivoco. Eso era por 15 años desde el 2010. Precisamente el brito este era el que estaba buscando esa inhabilitación en el año 2010. Lo que conlleva que ella todavía seguiría inhabilitada, supuestamente, bajo las leyes de ese gobierno. No sé, lo que sé es que la noticia dice que estaría inhabilitada hasta el 2030, pero en todo caso, eso no nos puede arreglanar. Eso es nuevo, eso ya sería nuevo. Está difícil la situación en Venezuela, aunque yo creo que el pueblo venezolano está cansado ya. Estamos cansados, pero no rendidos. Y así usted lo debe escuchar. Vaya ya, vamos a tener una pausa, pero en esta pausa vaya a www.primariaexteriorbe.com. Esto es Chica al Día, venimos con Víctor Cávaro. Inscríbanse, inscríbanse. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!